Hola chicas y chicos, este es un repique del ciclo 16, así que no te pierdas este video y acompáñame. Hola espero y se encuentren muy bien, si es que ya vieron mi video anterior saben que hice un repique, entonces ya me llegó lo que es mi caja, esta vez no son tantas cosas como la vez pasada, pero con esto fue como pude llegar ya a la última franja de los $6,000 pesos del especial de navidad. Antes de empezar les quiero mostrar el labial que traigo puesto, es estos de los labiales en óleo y es en el tono rosa. Aquí está porque luego me preguntan y ya no recuerdo que labial es el que me apliqué. Aquí está mi caja, les digo esta vez solamente fue una y está un poco más pequeña. Y lo que pedí fue más pulpas hidratantes del kit. Esta vez creo que también volví a pedir tres porque unas clientas me pidieron de nuevo pulpas. Vean, aquí están dos kits. Acá está otro que viene una de cuba, de castaña y de maracuyá. Y acá está otro, aunque yo pedí uno de más porque me faltaban como $200 pesos para alcanzar ya la franja de los $6,000. Entonces decidí pedir otra de más. Ya saben que estas pulpas se venden y pues también es bueno tenerlas en stock, por eso pedí otra. También me pidieron otro kit en frescor de maracuyá que viene con su pulpa. Les digo, estos son unos de los kits que más vendo. El aroma este de maracuyá se vende muy, muy bien. Me pidieron lo que es el kit de mamá y bebé que viene con sus toallitas, viene con un jabón y viene también con una crema, no, perdón, con una agua de colonia. De hecho, es la primera vez que me piden algún artículo para bebé, nunca me habían pedido nada. Me pidieron el kit de todo día que es de carambola y mandarina. Vean, la caja del frescor o de la crema viene un poco maltratada. No es mucho, espero que no se enoje mi clienta. Eran dos jabones y la crema para el cuerpo. Entonces este está súper bien. Este nunca he olido, nunca he visto cuál es, o he olido cuál es su aroma. Tengo curiosidad, pero no lo puedo abrir porque no es para mí. Me pidieron también lo que es el kit de la línea de fases, que es así. No sé por qué pensé que era más grande. Tenía la idea. De hecho, los labiales sí son del mismo tamaño y son así de pequeñitos. Pero no sé por qué me imaginé o al verlos en la revista, pensé que eran un poco más grande la cajita o no sé. Pero vean, o sea, está del tamaño de la palma de mi mano. Y déjenme decirles que mis palmas de la mano son muy, muy pequeñitas. Entonces vean, está igual. Pero bueno, aquí está este kit de los tres labiales cremosos de fases. Bueno, y ahora sí, eso fue todo lo que pedí. Y vamos con lo que son las franjas. Que bueno, por hacer un segundo pedido me iba a llegar este tesoro reductor de arrugas, que es un contorno para los ojos. Y la verdad me cayó como anillo el dedo porque el mío ya se me acabó. Ya le estoy sacando lo último, lo último. Y ya lo iba a pedir o como que estaba esperando que viniera en descuento. Pero ya que me llegó como de regalo, pues está perfecto para mí. Este es para mí. Y ya por la franja de $6,000 pesos me llegó el repuesto de Cronos, que es el de noche. Y me llegó este perfume de esencia. El que este yo lo tengo. Y la verdad, mucha gente me ha dicho que huele muy rico. Cuando me lo aplico me dicen que qué perfume traigo. Y obviamente les digo pues que es uno de natura. Aunque es muy intenso. Sí se me hace a lo mejor más como para fiesta, pero yo me lo aplico para ir al trabajo. Les digo, así es como lo puedo vender. Y pues este yo creo que ya tiene dueña. Y pues ya. Y también tenemos lo que es por aquí las bolsas. Estas son de las cremas. Y bueno, eso fue todo. Ya nada más tengo ahí lo que es mi factura. Y les digo, esta vez sí, este fue más pequeño. Todavía voy a hacer otro pedido más. Va a ser, va a haber otro repique. Pero ahí solamente ya voy a pedir lo que son puros productos. Este ya no en este especial de navidad. Ustedes saben que después de los siete días ya metemos productos. Ya sean del especial o de revista. Nos llega, nos van a llegar lo que son nuestras franjas normales. Entonces por eso me esperé a, ¿cómo se llama? A este, a no pedir esos productos. Y los voy a pedir después de los siete días. Además de que muchas clientas, yo les doy un límite a mis clientas para que me hagan mi pedido. Pero muchas después de ese límite que les di, me dijeron que si todavía podía pedir. Pero como si voy a hacer pedido, entonces pues lo voy a meter en ese. Y bueno, creo que cantinflé mucho. Espero que me hayan entendido. Pero bueno chicas, ahora sí, ya basta de wiri wiri. Eso es todo por este video. Espero y les haya gustado. Si fue así, no olviden darle dedito arriba. Suscribirse aquí abajito. Dejarme sus comentarios si es que les gustan estos videos. Y no olviden de seguirme en mi Instagram. Que por acá se los estaré dejando. Ya estaré más activa. Y chau chau.